En México, se estima que 3 de cada 10 vehículos, es decir, 10.6 millones de automovilistas, no cuentan con un seguro, por lo que están en riesgo de no poder cubrir los gastos relacionados con la responsabilidad hacia terceros, e incluso sobre sus propios bienes y personas en caso de un accidente. Los principales factores que han inhibido el crecimiento del seguro de autos en el país son el mito de que estos son muy caros y que las aseguradoras no cumplen con los compromisos que adquieren con los usuarios, así como el desconocimiento de dónde y cómo solicitarlos, de acuerdo con la Acuesta Nacional de Inclusión Financiera. Por ello, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieras y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros se unieron para crear un simulador de seguros mediante el cual del usuario puede hacer un comparativo sobre los diferentes productos del mercado y sus costos, para decidirse por el que más convenga a sus necesidades y posibilidades económicas. El presidente de la Conducef, Mario Di Costanzo Armenta, recalcó que la baja aceptación del seguro en México sigue siendo por factores culturales y muestra de ello es que en países como Nicaragua, cuyo nivel socioeconómico es menor al nuestro, la penetración del seguro de autos es de 60%, mientras que en Colombia y Uruguay es de 80% y en Chile ya es del 100%. Agregó que las aseguradoras han avanzado en materia de transparencia y calidad de sus servicios, por lo que también se ha vuelto un mito que estas busquen no pagar al momento del siniestro. ¡Gracias!